Bueno, para analizar el tema nos acompaña desde Argentina el analista internacional Roberto Méndez. Bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchísimas gracias. Según se informa, tropas gadafistas han creado un gobierno autónomo y han rechazado cualquier tipo de injerencia en Trípoli. ¿Cuánto hay de cierto en esta información? ¿Cómo ha podido ser confirmada sin la presencia de periodistas en el país norafricano? Bueno, en realidad hoy en día en este momento hay una gran confusión. Ustedes mismos han dicho, las diferentes fuentes periodísticas no se ponen de acuerdo. Lo que yo creo que sí en primera instancia se puede inferir es que el Consejo Nacional de Transición no controla al país. Y está claro además precisamente porque el vicepresidente ha tenido que renunciar forzado por la situación. La población de Benghazi asaltó la sede del gobierno del Consejo Nacional de Transición. O sea que no pueden decir que son pequeños grupos. En realidad hay una falta de control en diversas regiones del país y en diversas ciudades. Lo de Banu y Walid quizás es un caso más extremo. No está claro si son grupos pro-Gaddafi, si son disputas dentro del poder. Yo creo que las disputas dentro del poder existen porque ya desde el vamos cuando cayó Gaddafi se reveló que dentro del Consejo Nacional de Transición hay varios grupos y que el país no está controlado. Es decir, la caída de Gaddafi significó no solamente la caída de un líder, sino que además la caída de un régimen. Hoy no hay Estado en Libia. El Consejo Nacional de Transición no ha logrado erigir ninguna institución en realidad. Las protestas de la gente por no haberse realizado las reformas anunciadas es clara. Dentro de esos grupos opositores seguramente también hay, digamos, movimientos pro-Gaddafi. Bueno, Roberto, ¿y qué opinión le merece la preocupación que actualmente manifiesta la ONU respecto a la situación de inestabilidad de Libia? No olvidemos que en su momento el propio Secretario General del Organismo se parcializó a favor del cambio de gobierno en ese país. Bueno, yo creo que la ONU es en gran parte responsable de la situación. Es decir, que ha traído mayor inestabilidad, sobre todo cuando de alguna manera legitimizó los ataques de la OTAN, la única razón por la cual pudieron destruir al régimen existente. Los sectores llamados rebeldes o revolucionarios en verdad fueron construyendo, entre comillas, su poder gracias a ese apoyo. Si no, no lo hubieran obtenido de ninguna manera. Por otro lado, en la actualidad están usando la acusación de pro-Gaddafi a cualquier grupo en esta disputa del poder interno que existe. Se han comprobado torturas de muchas personas. Es decir, que en realidad la situación hoy está peor desde el punto de vista de la supervivencia y de la economía a la reinante durante el gobierno de Gaddafi. O sea, la mayoría de la población está en una situación realmente de no gobierno, de descontrol y una situación económica muy perjudicial para la mayor parte de la población. Si a eso agregamos los intereses petroleros de las grandes potencias que ya están allí, agregamos que ya hay 6.000 soldados norteamericanos en la región, 12.000 tropas de Estados Unidos en Malta, como esperando una luz verde para ocupar el país ante esta situación de descontrol, el panorama realmente se pinta muy complicado. ¡Gracias!